Me Han Contado Yo Lo Haría Pero No Puedo Olvidar Que Hay Otro Amor Que Me Vio Jurar Un Día Que Su Vida Cuidaría Que Sola Nunca Estaría Y Nunca Le Voy A Fallar Ella Tiene Todo, Todo Lo Que A Mi Me Hace Falta Porque Ella Es Mi Locura Ella Es Una Aventura Ella Me Lleva Al Cielo Solo Con Un Te Quiero Como Un Niño Pequeño Me Miente Yo Le Creo Tanto Tiempo Yo Esperando Una Llamada Una Sonrisa Que Aún Conservo Su Perfumo En Mi Camisa Es La Prueba Del Amor Que Yo Te Tengo Y Han Pasado Tantas Cosas En Su Vida Y En Mi Vida Que Ahora Quiero Dormir Por Siempre A Su Lado Para Que Siempre Me Brinde Una Sonrisa Ella Tiene Todo, Todo Lo Que A Mi Me Hace Falta Porque Ella Es Mi Locura Ella Es Una Aventura Ella Me Lleva Al Cielo Solo Con Un Te Quiero Como Un Niño Pequeño Me Miente Yo Le Creo Para Mi Reina Lleva Al Cielo Yaron Juliana Y Los Primitos Melisa Liney Y Jairo Andrés Si Supiera Que Me Coge El Corazón Tan Solo Con Esa Manera De Hablar Y Si Vieran Su Sonrisa Todos Se Enamorarían De Que Yo Calle En Sus Labios Todos Quisieran Besar Su Belleza Me Despierta Otra Pasión Imponente Como Un Beso De Mamá Como Si Me Dile Distancia Los Adioses De Mi Vida Como Amarte Mas No Pude Como Una Aventura Mas Porque Sale De Sus Labios Las Palabras Mas Lindas Me Dices Te Amo Mucho Y Se Me Olvida El Mundo Allí Lo Tengo Todo Allí Lo Pierdo Todo Pero No Importa Nada Porque La Quiero Mucho Tanto Tiempo Esperando Una Llamada Una Sonrisa Aún Conservo Su Perfume En Mi Camisa Es La Prueba Del Amor Que Yo Le Tengo Y Han Pasado Tantas Cosas En Mi Vida Y En Su Vida Y Ahora Quiero Dormir Por Siempre A Su Lado Para Que Siempre Me Brinde Y Una Sonrisa Y Una Sonrisa Ella Tiene Todo, Todo Lo Que A Mi Me Hace Falta Porque Ella Es Mi Locura Ella Es Una Aventura Ella Me Lleva Al Cielo Solo Con Un Te Quiero Como Un Niño Pequeño Me Miente Yo Le Creo Ella Tiene Todo, Todo Lo Que A Mi Me Hace Falta Porque Ella Es Mi Locura Ella Es Una Aventura Ella Me Lleva Al Cielo Solo Con Un Te Quiero Como Un Niño Pequeño Me Miente Yo Le Creo Ella Tiene Todo, Todo Lo Que A Mi Me Hace Falta Porque Ella Es Mi Locura Ella Es Una Aventura Ella Tiene Todo, Todo